En abril de 2015, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción que presentó la regidora Kelly Jiménez para alvearse de este monumento por la preocupación de que fuera destruido y olvidado. En ese momento, según indicó la regidora, el monumento estaba arrinconado cuando debería ser protagonista en la zona. La moción se aprobó con seis votos a favor. Este acuerdo ya es conocido por la Asociación de Excombatientes de Costa Rica, quienes aplauden esta decisión. Según indicó Vladimir González, integrante de la agrupación, el espacio tiene que ser rescatado. Y resaltó el trabajo que hizo SN Subnoticias hace unos cinco años, cuando dio a conocer el deterioro y abandono de este espacio por medio de un reportaje. En el sentido de que la parte histórica se debe resguardar, más que acá en Pérez Celedón fueron las grandes batallas de esa época. Hoy por hoy estamos rescatando, tomando esa nota, de esa labor que muy gustosamente Canal 14 hizo en su momento, de rescatar la parte del monumento como histórico. Eso está en la municipalidad y en algún momento ellos van a determinar cuándo ya pasará a formar parte de los monumentos municipales de la comunidad de Pérez Celedón o de San Isidro General. Ya casi se cumple un año de que se tomó la decisión, pero los excombatientes esperan que pronto se concrete algo para protegerlo. El acuerdo tiene un año y lo que pasa es que creo que estaban viendo a ver si segregaban la propiedad o creo que ya está segregada y creo que ese asunto es de topografía, me parece que esa es la pega que tiene eso, pero ya ha ido caminando y por lo menos ya está en las arcas de la municipalidad, el haber visto el consejo, la intención de lo que se quiere como monumento histórico, de nombrar lo patrimonio cultural, lo patrimonio. El lugar, precisó González, observa en algunas ocasiones hasta con basura. A mí me preocupa grandemente que la gente no tenga conciencia de que es un monumento y de eso nos dimos a la tarea, de que el monumento fuera nombrado patrimonio municipal para ver si acaso no hay pancartas anunciando bailes e inclusive depositando basura como que si fuera un botadero municipal, porque acuérdese que eso queda en un vacío ahí, entonces de ahí la iniciativa de que la municipalidad tomara parte en el asunto, de ver si se puede rescatar, aunque dice usted que ya la gente sabe la parte histórica o las nuevas generaciones que son las que deben valorar y respetar la gesta histórica, pero de ahí en eso la municipalidad ya está al tanto de la situación y si habrá que ir al Ministerio de Salud para evitar el basurero que se hace ahí, porque yo lo he visto, que me preocupa grandemente que un monumento termine en un basurero, me parece que eso no debería ser. Cabe indicar que en Pérez de León se viene desarrollando un movimiento con el objetivo de levantar y realizar este monumento, que honra a los caídos y recalca la importancia que tuvo San Isidro de El General en la Guerra Civil de 1948. Es un intento más de reivindicación con la historia del Valle de El General, que en el caso específico de la Guerra Civil fue determinante para la consolidación de la Segunda República de Costa Rica.